Bienvenidos al canal de amigurumis y tejidos, esta vez les voy a enseñar a hacer un mini moño para cualquier amigurumi que le haga falta Yo voy a hacerlo para la muñeca voodoo, aquí tengo 10 cadenas En la segunda cadena voy a hacer puntos altos, entonces nada más voy a trabajar con esos puntos altos hasta terminar la primera vuelta Y hacemos una cadena y volteamos el tejido Eso lo vamos a estar repitiendo ¡Suscríbete! Son aproximadamente 9 puntos altos y hice como 10 vueltas Ahora lo que voy a hacer nada más es agarrar una aguja estambrera ¡Suscríbete! Aquí yo estoy puliendo detallitos, estoy haciendo el collar que es con fieltro y voy a hacer lo que es el pelito De ahí ya les voy a enseñar el moño Para el cabello está muy fácil, nada más hacemos 5 cadenas y trabajamos con puntos bajos Van a ser 4 puntos bajos y vamos a tener un cabello Para la siguiente van a ser 7 cadenas y de nuevo nos regresamos con puntos bajos Vamos a hacer eso 3 veces y ya les va a salir el pelo Ya estoy trabajando con lo que es el moño, nada más lo vamos a cerrar en círculo Y por el medio vamos a agarrar la aguja estambrera para darle la forma Así como se ve en el video Y ya le damos vuelta Eso sí tienen que agarrar mucho sobrante de estambre cuando acaben Porque eso del medio nada más es un detallito pero es un gran cambio Para hacerle esas vueltas de más Se ve mucho mejor Aquí nada más estamos amarrando bien el moño a la cabeza Acuérdense que por atrás tienen que sacar la hebra Y luego hacemos nudos Así como se ve en la imagen Y la cortamos para ocultar eso Y que no se nos vaya a soltar las hebras con el paso del tiempo Cada vez se van soltando las hebritas y así no les va a pasar eso Tienen que hacer un nudo Cortan y ya ocultan Y así de fácil ya tenemos el moñito listo Ahorita voy a subir a parte 2 Que es cuando ya hice los detalles Unas ideas también con fieltro Hasta luego ¡Suscríbete! Gracias.